Para generar la capa con los puntos realizados lo que debemos hacer es ingresar una vez que tenemos habilitado el botón generar capa ingresamos y seleccionamos la variable que nosotros queremos realizar mapa en este caso vamos a realizar la variable fósforo de 020 clickeamos se habilita el botón de ubicar la capa clickeamos suelo fósforo y la profundidad 020 y sincronizamos para generar la interpolación de los datos una vez generada la interpolación la vamos a poder encontrar desde el agrupador de capas suelo fósforo 020 y vamos a observar la distribución de los puntos con la interpolación que hayamos generado